¡Sol Mar y Cielo! ¿Qué estás haciendo? Estoy en campaña para que me dejan presidente de la promoción de este salón. Ay, amor, dime, ¿y si tú vas a ser presidente, quién va a ser tu primera dama? Voy a ser como Jaime Bailey, candidato cómodo dos por uno. Presidente y primera dama a la vez. Ay, siéntate, oye, Transformer, es una vergüenza. ¿Y ya tienes tu símbolo? Ay, no, chicos, eso es lo que yo quiero. Quiero que usted me consiga un símbolo de acuerdo a mi personalidad. Ay, 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 ay. Ay, 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 ayúdeme. Tú estás bien, Lucía, no te quedas atrapado. Ay, que vas a dibujar una cosa que sea así bien sofisticada. Un símbolo con tu personalidad. Sí, mírame bien, mírame. Ya. ¿Qué te parece? Ay, pues es un caballo. ¿Qué tiene que ver con mi personalidad? No, es que este no es un caballo normal. Este es el caballo de Troya. Y como a ti te gusta Troya... Ay, no, por favor. Ay, qué bárbaro que eres. Y tú, Lucía... Ahí está, mi amor. Este debe ser tu símbolo. ¿Y qué cosa es? Marca el tamalito. Ay, ¿y qué tiene que ver el tamal con mi personalidad? ¿Cómo qué tiene que ver, mi amor, si el tamal es igual que tú? ¿Por qué? Es tu carnecita adentro, mi amor. Ay, qué guachaba. No, no, no. Mejor es el caballo de Troya. No, no, no. Mejor es el tamalito, mi amor. Es el tamalito, mi amor. Oye, niño cabezón. Es el tamalito. El caballo de Troya. Mi amor, el tamalito es mejor. Niños. 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 ¡Silencio! Y toda la culpa tiene el hipopótamo africano este. ¿A quién le ha dicho hipopótamo africano? Ay, ya te fregaste. Tú nunca vas a ser presidente de la promoción. ¿Y por qué? Porque en estos momentos voy a presentar una tacha contra ti. ¿Y por qué una tacha contra mí? Mira, oye, extraterrestre con yapa. Ay, qué feo. Según tu inscripción en el jurado electoral del colegio, has puesto como tu domicilio el callao. Cuando todo el mundo sabe que chambeas de madrugada entre Carmen de la lengua y la punta, donde eres feliz. Ay, me descubrieron. Tachada. Se acabó. Ay, mi amor, una preguntita. Dime, ¿yo no podría ser la presidenta del vaso de leche? No, mi amor. Será para que le metan horrón a la paila, mi vida. Y los niños terminan más zampados que el cholero en el brisa de Titicaca. No, no, no. Ay, mira, por tola, mi amor, yo prefiero ser media guarapera, pero no un bolón de relleno chinchiano, por favor. Ay, bolón de relleno chinchiano. Ya lo dice ese dicho tan refranesco que dice igual. A palabras sordas, oídos necios. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No, no. Es a palabras necias, oídos sordos. No me corrijas. Ah, quédate burra entonces. ¿Cómo? ¿Y si te burra? Que comience la clase antes de que se aburran. Ay, ya. Bueno, ¿están todos o falta alguien? A ver. Ah, no, sí, falta alguien, pero ya debe estar por llegar. ¿Ah, sí? ¿Y quién es? Vive en una piña debajo del mar. Pon, es, pon, ca. Su cuerpo alto, rey, sin estallar. Pon, es, pon, ca. El mejor amigo que podrías desear. Pon, es, pon, ca. Y como al pez no es fácil flotar. Pon, es, pon, ca. El Bob Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja. El Bob Esponja. Y ahí no más. Aluno Bob Esponja, estas son horas de llegar. Eh, disculpe, pero es tarde, porque me he demorado un poquito, un poquito, porque vengo de Japón, de visitar a mi familia. ¿Qué? ¿Y dónde usted me saca que usted es de Japón? Que, ¿ustedes no han escuchado que todo el mundo me llama y me dice, Bob Esponja, y Ponja es japonés? Mira, siéntate, Bob Esponja, antes que te estirilice. Vete, lárgate, te corto la bolita de Ponja. ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Su cuerpo absorbe! ¡Y así es, ya se oye! ¡Bob Esponja! ¡Ay! ¡El mejor amigo que tú haces! ¡Bonja! ¡Bonja! Bueno, niños, esta semana se va a realizar el gran simulacro de sismo a nivel nacional en todo el territorio por todo el Perú. A ver, Monaguillo. Sí, señorita. Cuando hay un sismo, ¿qué hay que hacer? Cuando hay un sismo, no hay que correr. Muy bien. Hay que volar porque si no cae el techo encima. Siéntate, Monaguillo, idiota. A ver, Capitán Maricielos. Yo estoy. En caso de un sismo, ¿qué es lo primero que hay que llevar en la mano? En la mano, este... Hay que, no sé qué... Hay una ayudadita, por favor. En la mano. Es una maletita chiquita con un asa en el centro. Maletita chiquita con un asa en el centro, ya sé. ¿Qué? ¡Mi necesidad! ¡Mi imbécil, oye! Ay, a ti nadie te va a cambiar... Ese es el botiquín, hijo. A ti nadie te va a cambiar hoy aire acondicionado. ¿Aire acondicionado? ¿Y por qué? Frío por delante y caliente por detrás. A ver, ¿qué cosa lleva un botiquín? Vamos. Botiquín lleva curitas, gasa, algodón, agua oxigenada. Ay, más, más. Y el alcohol presente, señorita. Oiga, ¿a usted quién la llamó? Ay, pero si clarito he escuchado mis nombres, señorita, por favor. Ay, ya no sé qué hacer con esta guayacol. A ver, este, macerada, pregunta. Dígame. Si estás por de pie, si estás en un edificio y el piso se empieza a mover demasiado, ¿qué se tiene que hacer? Tengo que ir a mi casa, señorita, porque ya estoy bien borracha. ¡No! ¡Se mueve el piso por el temblor! Se comienza a mover el piso, mi amor. A ver, niños. En un edificio, cuando hay temblor, no se usa el ascensor, sino las escaleras. Repite conmigo. Solo se usan... ¡Las escaleras! Solo se usan... ¡Las escaleras! Muy bien. Oye, ya. Oye, alumno, vos esponjas. ¿Por qué cuando sus amiguitos dicen escaleras usted se queda callado? ¿Acaso usted no vive en un edificio? Porque esta vez yo no pienso usar las escaleras. ¡Ah, rebelde! Ese es un mal ejemplo para su compañero. ¡Expulsado de la clase! Se va con música. Vive en una piña debajo del mar. ¡Vos esponjas! ¡Su cuerpo! ¿Y se puede saber por qué no le da la gana de usar las escaleras en caso de sismo si usted vive en un edificio? Porque yo vivo en el primer piso. ¿Cómo? Y en pleno sismo no voy a estar subiendo las escaleras como un imbécil. Regresa su carpeta, por favor. Y no me esponje la cara. Muy bien. Abreviemos este... Muy bien. Niño, este círculo que veo acá es la zona de seguridad en caso de un movimiento sulfúrico. ¡No será movimiento telúrica! ¡A la profesora no se le corrige! ¡Ah, vieja corcha! ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡Que vea bien el desfile de antorcha! ¡Qué buen barajo, engendro! Bueno, entonces quedó claro, ¿no? Todos a la zona de seguridad en caso de un sismo de sangre de grado. ¿No será un sismo de siete grados? Oiga, aquí la maestra suyo, cierra el pico. ¡Puera, mi hermano! ¿Qué dijiste? ¿Qué? No, no, que hay que ir a la derecha y a la izquierda. Vaya, muy bien dicho, alumno. ¿Tenemos algún alumno nuevo en la escuela, en la clase? ¡M señorita! ¡Ay, qué bueno! ¡Hoy día! ¡Ay, Dios mío! No visita del partido Fuerza Social, la candidata a la Municipalidad de Lima, ¡Susana Villarán! ¡Aplausos! ¡Bienvenida a nuestra locademia de candidatos! ¡Me encantada de estar! ¡Que me vas a enseñar! Ahora es que me acuerdo, por favor, Susana, por favor, me acabo de acordar que... ¡Está de cumpleaños! ¡Lo regalo! ¡La torta! ¡La piñata! ¡Ahí está tu torta! ¡Gracias, mi rey! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, tu torta! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Pero creo... ¡Está contenta! ¡Ay, feliz de la vida! ¡Pero creo que se han equivocado! ¡Mi cumpleaños fue el lunes! ¡Pero gracias! ¡Son los máximos! ¡Perdón! ¡El lunes! ¿O sea que ya pasó tu cumpleaños? ¡Sí! ¡Ya regalo, torta, piñata! ¡Ay, qué lágrimas! ¡Sí! ¡No me lo regalo! ¡No me lo regalo, por Dios! ¡Abrace! ¡Por favor, tu ubicación, Susana! ¡Este! ¡Ay, pero a mí me de ese gusto! ¡Me regalen uno! El presupuesto está bajo el programa. Amiga Susana, una preguntita así de arranque del saque. ¿Cómo estás en las encuestas? Subiendo. ¿Era la cuarta? Ahora estoy la segunda, 15%. Y sube, sube. ¡Regalo, corta, piñata! ¡Bravo! 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 ¡Ya, gracias! ¡Claro, muy bien! ¡Qué lindo regalo! ¡Sí! La torta sí es de verdad. ¡Sí, sí! Los regalos también pesan mucho. Bueno, por favor, tienes que tumbarte la piñata. ¡Que tú, la piñata! ¡Sí, la piñata! ¿Qué cosa es? ¿La corrupción? ¡Dale una! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, es una rata! ¡Es una rata! ¡Ah, la inseguridad! ¡Vamos, fuerte! ¡Dale una!